Desde que aprendí a hacer paletas Magnum, no las he vuelto a comprar. No pierdas tiempo y haz esta receta deliciosa. Es muy fácil de hacer y lleva pocos ingredientes. Comenzaré esta receta añadiendo en un bol 300 mililitros de leche evaporada, 300 gramos de leche condensada, 300 mililitros de crema de leche y también le agregaré una cucharada de esencia de vainilla. Este ingrediente es importante. Ahora batiré bien hasta que tenga una consistencia cremosa. En estos momentos, me gustaría saber desde qué país nos mira. Para enviarte un saludo especial en el próximo video, el saludo de hoy es para Deyanira Martínez de Nicaragua y para Juanita Balbuena de Uruguay. Muchas gracias por ver nuestras recetas. Dios les bendiga grandemente. Esta es la consistencia que buscamos. En seguida agregaré toda esta mezcla en un molde. Amigos, si no tiene molde, puede usar vasitos de plástico. Así de poco a poco. Si has llegado hasta aquí viendo nuestra receta, eso quiere decir que te está gustando. Así que dime, me encanta la paleta. Para enviarte un saludo muy especial. Luego usaré paletas de helados, pero si no tienes, puedes usar cuchara o palillos. Amigos, esta receta que estoy preparando es muy deliciosa. Además, es fácil y rápido de preparar. Ahora lo llevaré al refrigerador por 10 horas. Créeme, la espera valdrá la pena. Pasado el tiempo, aquí tengo 150 gramos de chocolate de cobertura. Este llevaré a derretir al microondas por 30 segundos, pero también puedes derretirlo a baño María. Después que está derretido el chocolate, lo verteré en un vaso profundo. Dejaré que se enfríe. Luego sumergiré las paletas dentro del vaso para cubrirlas de chocolate. Recuerda que el chocolate debe estar a temperatura ambiente, para que nuestra paleta no se derrita cuando lo sumergimos. El frío del helado hará que el chocolate endurezca en unos segundos, así que ya no es necesario volver a llevar al refrigerador. También como toque especial puedes agregar nueces trituradas o almendras. Eso queda a gusto de cada uno. Y así es como quedan nuestras paletas. Mira qué deliciosas han quedado. Como viste, es fácil y rápido de prepararlo. Me gustaría que califique nuestra receta de 1 al 10, para saber si te gustó el resultado. Espero que hayan disfrutado la receta de hoy. Prepara esta receta en casa, para que disfrutes con toda tu familia, estoy segura que les encantará. Muchas gracias por vernos hasta ahora. Nos vemos en el próximo video. Adiós.